Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias tenemos De la página fashionnetwork.com Labs mantiene sus fechas y apuesta por el canal virtual. La organización de Latin American Fashion Summit, Labs, mantiene sus fechas para la celebración de su tercera edición este año en Cartagena del 26 al 29 de octubre. El congreso, que más allá de sus reuniones anuales es una comunidad, reúne a las redes sociales en medio de la pandemia del coronavirus para reunir, educar y conectar a sus miembros. De la misma web, la difícil organización de una temporada masculina sin desfiles. Si bien toda la industria textil está casi parada en Europa y está remunerando lentamente sus actividades en Asia, la decisión de cancelar la mayoría de las semanas de la moda masculina y los principales salones del mes de junio se extendió como una onda de choque. ¿Cómo afrontarán las marcas no tener este gran momento de visibilidad que suponen los desfiles? ¿Cuándo y dónde presentarán su colección para la primavera-verano 2021, cuando no se beneficiarán de la afluencia internacional de compradores en una u otra las capitales de la moda? Continuando con Fashion Network, María Gracia Chiuri encuentra un espacio seguro junto a su familia para crear en Roma. En un momento de confinamiento obligatorio debido al COVID-19, María Gracia Chiuri, directora creativa de Christian Dior, ha estado haciendo las cosas muy a la manera italiana. Se refugió con su familia en Roma, específicamente con su hija Rachel Reggini, que es asesora cultural en el departamento creativo de Dior. También de Fashion Network lanzan en Argentina un nuevo medio de pago digital en plena cuarentena. La compañía argentina Prisma, dueña de la plataforma de cobros Todo Pago, presentó su nueva aplicación Botón de Pago para realizar ventas sin necesidad de contacto físico o de la utilización de dinero en efectivo. Dicho medio de pago puede ser utilizado por cualquier empresa o comerciante, ya que permite el cobro electrónico por medio de email, Whatsapp, Facebook, Twitter o Instagram. Pasamos a mariclair.perfil.com con la noticia coronavirus. ¿El golpe final a la industria de la moda? La rápida propagación del coronavirus golpeó a la industria de la moda de tal forma que logró interrumpir todo el sistema. La cadena se rompió y la caída vertical de ventas fue global. En una medida extrema por contener la pandemia, los mercados occidentales se vieron forzados a cesar su actividad. Los locales comerciales cerraron sus puertas y oficinas. Con tanta incertidumbre por delante, la mayoría de las órdenes de compra fueron canceladas y las marcas se vieron obligadas a parar su producción y en muchos casos el personal fue suspendido o despedido. Leemos de muy.today. Impone la moda. Utiliza estos distintos tipos de falda según tu figura. Las faldas han existido desde la antigüedad, pero cuando la revolución de la moda llegó, los grandes diseñadores empezaron a crear diversos estilos como tubo, rectableada, lápiz, minifalda, etc. A la mayoría de las mujeres nos encanta estar en la moda y al mismo tiempo sentirnos cómodas, a pesar de que en ocasiones resulte ser un poco complicado, ya que se debe estar atenta a la manera en que te sientas, que el vestido no se levante, subir las escaleras con precaución, etc. Es así que las faldas recomendadas son maxifaldas lisas. Este modelo de faldas son las que quedan hasta los tobillos y son ideales para cualquier tipo de cuerpo y altura. También tenemos las faldas formales. Las maxifaldas son una opción muy trendy. Estas faldas suelen ser acampanadas y a la cintura su acabado es muy delicado y son un poco más largas de lo normal para que puedas usarlas con tacones. Tenemos las faldas estampadas que son idóneas si deseas lucir un look bohemio y playero. Este tipo de faldas puedes combinarla con una blusa lisa, con una chamarra de mezclilla y botas. Pasamos a TelemundoNuevaInglaterra.com Diseñadores de moda crean mascarillas contra el COVID-19. Diseñadores de alta costura de todo el país se han unido para crear máscaras protectoras para las personas más vulnerables al COVID-19 y para proteger a los que nos están protegiendo contra el virus como doctores, policías, bomberos y trabajadores de negocios esenciales. Leemos de FashionUnited.es Tips y experiencias de la industria de la moda en tiempos de coronavirus. En esta edición especial sobre moda en tiempos de coronavirus, parte del equipo de FashionUnited Latinoamérica estuvo conversando con profesionales de la industria de la moda de la región sobre cómo atravesar este momento de crisis global generado por la pandemia de COVID-19. De ModaEs.es, la moda ante el retail post-COVID-19 sin probadores, control de aforo y tecnología web. Las empresas empiezan a pensar en cómo adaptar su red de distribución en la que probablemente sobrarán más puntos de venta. Hemos desarrollado una funcionalidad que permite sacar dinero con un código QR y sin tocar el teclado. El cliente indica la cantidad de efectivo que quiere retirar en la app del móvil o en la web y acude al cajero. Igual que entidades financieras, la moda comienza ya a preparar el escenario post-COVID-19 en las que las tiendas reabrirán, pero probablemente cambiadas, sin probadores, con controles de aforo y con más tecnologías. ¿Cómo serán las tiendas tras el coronavirus? De El Heraldo de México.com.mx, la crisis en la moda tras la contingencia sanitaria por el COVID-19. Las pérdidas que reporta la industria del lujo, según Business of Fashion, debido al coronavirus, ha llevado a la moda a declararse en crisis, sin embargo, no dejan de sumar esfuerzos por combatir al virus. Leemos de Vogue.mx, Giorgio Armani y su reflexión sobre el estado de la industria de la moda actual. El diseñador italiano Giorgio Armani ha escrito una carta abierta sentando una posición sobre cómo ha venido el negocio de la moda en las últimas décadas. Giorgio Armani fue uno de los primeros diseñadores en tomar acciones cuando la pandemia del coronavirus parecía algo lejano. Era febrero y la semana de la moda de Milán ya había comenzado cuando el italiano anunció que presentaría su colección Otoño-Invierno 2020-2021 a puerta cerrada para prevenir y cuidar la salud tanto de su equipo como de los que estaban invitados al desfile. Ahora, Armani toma la delantera una vez más y esta vez lo ha hecho para sentar su posición públicamente sobre el estado actual de la industria de la moda. El diseñador lo ha hecho con una carta abierta dirigida a Miley Socha, editor en jefe de la publicación especializada en moda WWD y sus colaboradores. Los excesos de la industria de la moda y su ritmo de producción son temas que han estado en boca de todos desde hace varios años ya y es que muchos han cuestionado la manera como se está produciendo y como se está vendiendo, llamando al regreso de un calendario más sensato con dos colecciones al año, respetando las temporadas y los tiempos de manufactura y entrega. Armani se encuentra entre estos críticos del sistema actual y escribió El declive del sistema de moda tal como lo conocemos comenzó cuando el segmento de lujo adoptó los métodos operativos de la moda rápida imitando el ciclo de entrega interminable de este último con la esperanza de vender más pero olvidando que el lujo lleva tiempo, se logra y se aprecia El lujo no puede y no debe ser rápido Y en nuestra última noticia del día de gracia.mx ¿Cómo será la moda después del coronavirus? Tomemos los momentos de crisis como una oportunidad para cambiar la industria de la moda y construyamos nuestro propio estilo e identidad ¿Cómo será la vida después de la pandemia? Esta es una de las preguntas que todos nos hemos hecho y que muchos han tratado de responder Sin embargo, no hay una respuesta certera Lo descubriremos hasta que el tiempo pase y todo acabe Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza ¡Gracias!